¡Suscríbete al canal! Hace muy muy poquito tiempo Rockstar ha actualizado su página en la que se pueden ver los títulos que han sacado hasta el momento y han puesto otra vez de nuevo a gente que pone coming soon próximamente y no sé si recordáis, ¿vale? porque me he estado informando un poquito para no cometer ningún error de que allá por la E3 del 2009 han anunciado, o sea, anunciaron, perdón, no han anunciado anunciaron en su día este gran videojuego, ya que este Rockstar, por eso digo gran, si no, no diría gran y digo gran porque le han hecho bastante bulo en su día, aunque dijeron que las presentaciones y todo esto del videojuego fueron muy pobres, además que no pusieron ni un trailer ni absolutamente nada, pusieron muy muy pocas cosas así que la verdad es que no hay muchas cosas sobre este videojuego, simplemente sabemos que acaban de volver a actualizar la página y que han puesto coming soon, en principio se decía que exclusividad la tenía para Play 3 pero dudo muchísimo, gente, dudo muchísimo de que si va a salir este juego salga solo exclusivo para Play 3 así que gente, nada más que contaros, revisar la página de Rockstar, os dejaré el enlace en la descripción para que veáis que pone coming soon de nuevo, este gran videojuego llamado Agent que será de agentes secretos, como su propio nombre indica y por lo que he podido leer, va a estar relacionado con asesinatos de políticos vamos a tener que investigar, seguir las pistas para poder conseguir datos y poder ir a por esas personas que incumplen la ley, por así decirlo, ¿vale? es lo que he encontrado hasta ahora, más tarde espero traeros mucha más información ya que he encontrado unas cosas muy muy ricas sobre este juego así que reventad el botón de like, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós por cierto, ponedme todos en los comentarios, ¿vale? vuestras opiniones sobre este gran videojuego ponedme también si ya habíais escuchado hablar de este videojuego si no teníais ni idea, perdón, de que era este videojuego y que pensáis que va a ser, también si pensáis que va a tener exclusividad para Play 3 aunque esto me parece un chiste, pero bien bueno contarlo ya que obviamente si sale, si llega a salir y va a salir porque es que Rockstar ya lo ha puesto ahí comisón si va a salir no creo que tenga ni de coña exclusividad en Play 3 así que ponedme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, adiós y nos vemos en el próximo vídeo, adiós